¡Suscríbete al canal! Y aquí está lo que es la carcasa de su motor El block o carcasa como algunos lo conocen Y por ahí están otras piezas Pues déjenme les platico algo Dado que tuvimos un problema con el motor Tuvimos que bajarlo y tuvimos que desarmarlo Desde que terminamos el carro Se lo llevó su dueño Y empezó a dejar una pequeña, pequeña gota de aceite Con el uso y con el paso de lo que se estuvo moviendo el carro Empezó a ser un poco más grande la gota de aceite Les comento este motor Como algunos pudieron ver en el proceso De toda la restauración de este motor Nosotros no le hicimos nada más que empacarlo Y hacerle la estética Ponerle los carburadores, el cableado Fue todo lo que le hicimos Al motor no le hicimos nada No lo abrimos, no lo trabajamos Porque ya donde con la persona que compramos el coche Pues nos había dicho que el motor estaba recién armado Lo checamos Un buen amigo nos dijo que el motor estaba bien Que él lo había echado a funcionar Y pues nos fuimos con esa información Y con esa información pusimos el motor Lo único que nos percatamos Cuando lo armamos y lo subimos Que lo estuvimos probando en el banco de pruebas Fue que tenía un poco de juego axial Lo cual pues corregimos con sus debidas lainas Y el motor estuvo funcionando muy bien Tanto en el banco como en el motor Pero como les platicaba Empezó a tirar y a tirar y a tirar Un poco más de aceite Al momento de que ya nos percatamos de este detalle Pues la cuestión fue checar De donde venía el aceite Con la recomendación de Luis El mecánico aquí que tenemos de cabecera Fue bajar el motor Para revisar bien de donde era la pérdida de aceite Nos percatamos que la pérdida de aceite Venía desde las camisas Y nos Pues tuvimos que abrir el motor Ahora si con quien dice Lo tuvimos que desarmar Para checar bien la cuestión Al ver que venía de las camisas Pues nos percatamos que la pérdida Venía desde los anillos Entonces Por lo general Muchos mecánicos La recomendación es anillarlo Pero como el motor ya tenía Tanto el detalle de La cuestión de los anillos Como la cuestión del juego axial Pues la decisión fue Mandar rectificar todo Reparar completamente el motor Ahora si para saber Que es lo que tenía El carro Y también Pues aprovechamos Para poderle poner un poquito más De detalle a este motor Mandamos pedir un árbol de levas Nuevo Le vamos a cambiar su árbol de levas Le vamos a cambiar bomba de aceite Le vamos a dar un poquito más Un poquito más de De desempeño al motor Y aquí les voy a estar compartiendo Todo el proceso Como lo vieron en el título Ya dos veces Yo aquí con Luis Normalmente siempre La mecánica me la hace Luis Lo que son motor Transmisión Y frenos Y esta sería la segunda ocasión Que yo abro y desarmo un motor La primera ocasión fue con mi bocho Con el angelote En un detalle que tuvo el motor También cuando lo armamos Fue la primera vez Y esta vez Es la segunda vez que abro un motor Y como siempre Luis Pues su recomendación Es que hay que lavar muy muy bien Todas las piezas No solamente armar Limpiar y armar Sino hay que lavarlas perfectamente Por dentro y por fuera Entonces ahorita La misión que tengo Es lavar todas esas piezas Y como pudieron ver en el título Esta va a ser la primera vez Que yo voy a armar un motor Claro que con la guía Y el apoyo de Luis Para hacer este trabajo Bueno raza Aquí les voy a dejar Todo el proceso De este motor Para volver a ponérselo al 67 Ánimo raza Saludos Bueno raza Como les vengo mostrando Pues estamos ahorita Ya tengo aquí preparado Todo lo que es El motor que vamos a Reparar del 67 Y ahorita estoy con el proceso De armar los balancinos Bueno raza Como pueden ver Aquí seguimos en el proceso Del armado de este motor Para el 67 El buen Carlos Federico Y en esta parte Estamos preparando Todo lo que es El cigüeñal Los metales De cigüeñal Este Los engranes Las bielas Los metales de biela Todo preparándolo Limpiándolo Teniéndolo listo Para empezar a armar Como pueden ver Aquí ya pusimos Los engranes del cigüeñal Y los metales De la bancada Bueno raza Aquí vamos a estar Con el proceso La verdad Como muchas veces Les he platicado Yo no se me da mucho El explicar Y más en esta cuestión Porque yo apenas Estoy aprendiendo Aquí está ya armado Lo que son las bielas Con sus metales Ya las terminamos De armar Les dimos el torque Que nos indicó Luis Nuestro mecánico Y el siguiente paso Pues es Asentarlo Aquí en el blog Igual también Ya pueden ver Aquí que ya tenemos Asentado Tanto cigüeñal Como el árbol de levas Ya engrasadas También todos sus metales Y lo vamos a preparar Para cerrarlo Y checar Que gire correctamente Cigüeñal Junto con el árbol de levas Aquí como pueden ver Ya estábamos probando El cigüeñal Que girara libremente Al igual el árbol Entonces lo siguiente Era pues Cerrarlo Ponerle la otra parte Para darle el torque Que debe llevar Y probar Que no se amarre Ninguna de las partes Como pueden ver Aquí pues ya Ya estábamos Cerrando el blog Y poniendo los tornillos Para darles el torque Debido Y seguir checando Que no se nos amarre Ninguna de las partes Ni el cigüeñal Ni el árbol Que esté todo bien Asentadito Bueno Rosa Aquí les dejo Para que vean Como va Este proceso Bueno Rosa Como pueden ver Aquí ya estábamos En otra etapa Del armado De este motor Y en esta parte Lo que estábamos haciendo Era asentar las camisas En las cabezas Para prepararlas Para su armado Aquí la parte Que es Es con un Este Como muchos ya pueden Saber Como muchos ya lo saben Nosotros no lo saben Se utiliza Un material abrasivo Que se pone En la orilla De la camisa O el cilindro Para sentarlo Para sentarlo En la cabeza Del motor Aquí lo que estamos Haciendo es darle Con fricción Con ese recubrimiento Que se le pone Aquí se alcanza A ver un poco Como lo retiramos Y aquí les muestro También un poco De como ya teníamos El motor Completamente cerrado Ya habíamos empezado A armar sus partes La tapa La tapa De la gasolina Porque a este motor Le pusimos Su bomba eléctrica La torre Con su toma De aceite De relleno Y aquí ya estábamos Checando nuevamente Que siguiera Girándolo Este Perfectamente Todo el cigüeñal Y el árbol Cabe comentar Amigos Que tres veces Tuvimos que abrir Y cerrar Abrir y cerrar Para checar Todo bien Bueno aquí Continuamos Con la etapa Del armado Y aquí ya Teníamos ya listo Todo el conjunto Ya habíamos puesto Todos los anillos En los pistones Y ya estábamos Empezando A encamizar el motor Poniendo las camisas O cilindros Como muchos los conocen Ya con los pistones Ya anillados Y poniendo las bielas Y terminando de armar Para poder continuar Con el armado De este motor Como pueden ver Aquí en las imágenes De un costado En uno de los lados Ya teníamos Armada la cabeza Con su torque debido Con la guía Y las instrucciones Que nos dio Este Luis López Nuestro mecánico Fuimos haciendo Todo este proceso Y aquí continuábamos Armando Lo que era El otro costado Del motor Para también Ya instalar Lo que era Su cabeza Y darle El torque debido Lo que era López Há Voz Empezamos We are all a slave to the system that we made Breaking out a riot that we will create Over the third degree, cause why should we self-gain? But it's out of the gun, yeah, I will lead us home Yeah, I will lead us Let's go Breach the fire, deride the reason The killer desire, fault the only one The drones rewired, they don't want their dolls Your rights expired Your life will be controlled Do you want to be free? To be free We are all a slave to the system that we made Breaking out a riot that we will create Over the third degree, cause my shoe is affilative God is out of god, yeah, I will lead us home Yeah, I will lead us home Yeah, I will lead us to clean Yeah, I will lead us to clean Yeah, I will lead us to clean Bueno Rosa, como pueden ver, pues aquí lo que procedimos fue A ingresar cada una de las varillas de empuje por ambos lados y también procedimos a instalar los balancines los que les mostramos al principio que estuvimos armando pues también los mandamos al taller donde se rectifica todo para que le den su buena lavada con ácido y los volvimos a armar, los volvimos a lubricar y los preparamos para instalarlos como pueden ver aquí pues ya procedimos a estarlos instalando ahorita estábamos a un lado de las cabezas y posterior a este proceso que fue instalar los balancines en su lugar pues procedimos a lo que fue la calibración de cada una de las punterías de los balancines bueno Rosa como les comentaba pues aquí estábamos ya en lo que era calibrar las punterías en cada uno de los balancines pues el proceso como algunos ya lo conocen pues es irle dando vuelta al cigüeñal para ir poniendo cada puntería abierta y proceder a hacer la calibración bueno como les comento desde todo el proceso del video todo este proceso ya lo he ido aprendiendo paso a paso pero es la primera vez que lo hago completo en todo un motor bueno aquí les dejo las imágenes amigos para que vean como continuamos con el proceso de armado de este motor bueno y pues aquí les muestro ya casi casi como terminamos de armar el motor ya habíamos terminado de hacer todo lo que era el proceso mecánico pues pasamos a lo que fue el proceso estético armando sus toroas, armando sus tapas de puntería, sus tapas de sus poleas armando sus carburadores este motor lo estamos armando con unos carburadores babies para motor 1500 bueno mi gente pues aquí ya quedó instalado el motor ya está funcionando el carro ya lo entregamos y aquí les muestro ya como quedó este motor para el 67 este es el buen amigo Carlos Fuegos gracias